Los miembros del Consejo Hidroactivo reconocen el trabajo, reconocen la gestión y eso pues para nosotros es muy importante y también tienen conocimiento de los retos que quedan. Por lo tanto, este voto de confianza de los consejeros pues es una responsabilidad para continuar en este proceso de transformación, no solo de la entidad, sino también de la forma como la entidad se relaciona con sus comunidades, la forma como se relaciona con sus usuarios y por supuesto desde la perspectiva de los enormes retos en materia ambiental que tenemos. Precisamente, doctora, es un reto para Olga Lucía Alfonso superar a Olga Lucía Alfonso. ¿Ya comenzó a mostrar esos cuatro años diferente y superar esa gestión que usted misma realizó? Claro, claro, ya aprendimos mucho, aprendimos mucho, la tenemos pues mucho mejor planificada y creo que estos cuatro años que vienen van a ser mucho más exigentes, pero también de muchísimos más resultados. Ya desde ya nos hemos sentado con la gobernadora electa, la doctora Adriana Magali Matiz, estamos desarrollando ya proyectos en conjunto. Esta semana que viene nos vamos a sentar con un equipo de trabajo de ella y también de trabajo de Cortolima precisamente para desde ya iniciar a formular esos proyectos y a gestionar esos recursos que van a ser de verdad un proceso transformador en este departamento. Hubo un debate en plena jornada antes de escoger dirección que recae en usted y es que había un debate donde decían que esto se politizó, que Cortolima se politizó, pero otros por el contrario, inclusive en la misma junta hablaban de que por el contrario, que se volvió técnico de lo que debe ser precisamente Cortolima. ¿Cómo considera usted que está la entidad en este momento? Cortolima es una entidad fundamentalmente técnica. Yo no quisiera hablar de lo que fue antes de yo estar al frente de la dirección, pero lo que sí debo decir es que Cortolima tiene un equipo de profesionales supremamente técnicos y además con una amplia experiencia. O sea, el recurso humano de Cortolima es muy valioso. Y por supuesto, el número de funcionarios que tiene Cortolima en su planta no es suficiente para de verdad avanzar y afrontar todas las responsabilidades y competencias. Por eso es necesario vincular unos apoyos a esa gestión y pues eso es lo que hemos venido haciendo. Gente que trabaja de sol a sol porque hacemos seguimiento permanente, que creo que también es otro estilo de trabajar no solamente en Cortolima, sino en lo público. A mí me gusta hacer microgerencia, yo hago seguimiento absolutamente a todo y pues creo que eso también hace que los resultados se den. Doctora Olga Lucía Alfonso, se destacó en estos cuatro años porque tomaba decisiones inclusive que algunos decían, bueno, son amigos. En el caso de Alcalde Ibagué, donde hubo ciertas discusiones y que usted puso sus puntos de vista. ¿Seguirá siendo así Olga Lucía Alfonso, donde técnicamente se pueda, se hace y si no, no se puede? Nosotros lo que tenemos, y creo que el Tolima lo conoce, es Caracas. Yo, cuando nosotros decimos sí, es porque ya sabemos que se puede hacer y si decimos no, pues claramente no va a haber oportunidad porque no se trata de decir sí y pues darle deriva, deriva y no cumplir. O sea, en lo que me comprometo, hago todo lo posible, prácticamente el 100% para cumplir. Este proyecto, por ejemplo, es una muestra de lo que nos propusimos, de lo que nos comprometimos y de lo que estamos cumpliendo. Entonces, en ese orden de ideas, pues, cuando no se pueda, sea el alcalde que sea, pues, o la entidad que sea, el ministerio o quien sea, pues habrá que decir los argumentos técnicos y jurídicos del por qué no se puede. En el tema Puente de la 60 se ha aclarado el tema, es culpa de Cortolima, es culpa del ingeniero. ¿Qué pasó ahí en Cortolima? No, es que no es culpas. Esto no se trata de culpas, esto se trata de cumplir la norma. La norma establece unos requisitos para entregar los aprovechamientos forestales y, pues, el municipio los entregó hace muy poco. Estamos en el proceso de evaluación de esa información que el municipio entregó. Tan pronto tengamos esto evaluado, pues, daremos a saber la conclusión. Doctora Colosía, también recibió usted el apoyo de indígenas que se creía que no estaban con usted, de ambientalistas, que hay algunos que están en contra de lo que usted viene haciendo. Ese es un respaldo más que certero de lo que se viene realizando. Hemos apoyado mucho a las comunidades indígenas. Precisamente esta semana, ayer, estuvimos en Gaitania entregando un proyecto de fortalecimiento de la Guardia Indígena de la comunidad NASA, en el propósito que tenemos de verdad de reconocer y de hacer intercambio de saberes entre las comunidades indígenas y nosotros, porque ellos tienen todo un saber ancestral y de eso se trata de fortalecerlos. Más cerca de 5 mil millones de pesos invertimos en este cuatrenio anterior en comunidades indígenas. Doctora Colosía, Alfonso, hablábamos una vez del tema hogar. En cuatro años no la vieron, o sea que en otros cuatro años va a seguir ausente en su hogar la doctora Colosía para entregar más a Cortón. No, yo procuro, pues esto es un tema de 24-7, pero procuro tener espacios con mi familia, espacios con mis hijos, con mis nietos, con mi pareja, que son muy importantes y que por supuesto son fundamentales también los amigos. Entonces, nos tomamos unos espacios, pedimos, en todo este tiempo, pues pedimos vacaciones en estos cuatro años para poder tener también un momento de descanso y un espacio para compartir con los seres queridos. Y en un momento histórico también, usted ya viene en Cortolima, pero llega una gobernadora del departamento del Tolima que también quiere un trabajo más o menos como el suyo, 24-7. ¿Cómo cree usted que va a ser esa relación de aquí en adelante? No, Adriana Magalia, además de ser una gran mujer, una excelente profesional, una mujer con enorme liderazgo en el departamento, con un trabajo incansable, pues creo que va a ser una excelente labor y como le digo, nos hemos reunido ya para generar acciones de articulación, de coordinación y de trabajo conjunto mancomunado para que de esta forma tengamos muchos mayores impactos para beneficio, por supuesto, del ambiente, pero también para transformar la calidad de vida de los tolimenses. ¿Cree usted que ha puesto usted un grano de arena con su trabajo para que la gente crea más en las mujeres, en un país tan machista como el que estamos? Yo creo que las mujeres tenemos exactamente los mismos derechos, pero también los mismos deberes y tenemos exactamente las mismas capacidades, entonces esto es una muestra del trabajo que hacen las mujeres, creo que como algunos dicen, este es el tiempo de las mujeres y con seguridad se va a demostrar que efectivamente las mujeres podemos no ser mejores, porque no pretendemos eso, ser iguales que los hombres. Gracias.